hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de green staff world en el vídeo de hoy vamos a pintar este martillo ardiente utilizando los colores fluorescentes favoritos de joe skynet comenzamos utilizando el aerógrafo así que primero voy a proteger el área que quiero con la masilla de enmascarar comenzaremos con el amarillo fluorescente sobre la imprimación blanca asegurándonos de llegar a todas las hendiduras del martillo y las llamas es crucial utilizar colores fluorescentes sobre una base clara como este blanco para mostrar la saturación completa del color fluorescente ahora vamos a utilizar el naranja fluorescente con el aerógrafo para cubrir toda el área del martillo y las llamas debido a la transparencia de los colores fluorescentes será necesario darle varias capas dejando tiempo para que se seque entre cada una de ellas puedes acelerar el proceso usando un secador de pelo ahora agregaremos blanco en la paleta y reforzaremos las áreas blancas nuevamente cuando marquemos todas las áreas marcaremos sobre ella con flúor yellow en este punto parece que necesitaremos un poco más de amarillo en la base de la llama así que prepararemos el área pintando con blanco alrededor de la base luego lo cubriremos con el amarillo fluorescente con blanco en la base luego lo cubriremos con un tallado de la base lo esc vertex para el área de las llamas y la heftan de la base lo escorreo desde la base de la base y decir que se reforzaremos en el área de la base de la base. Continuamos oscureciendo las llamas y el martillo con el rojo fluorescente y nos centramos en la parte trasera de las llamas. Ahora mismo es muy brillante para que pueda apreciarse en pantalla pero será más aparente según vayamos oscureciendo las llamas. Ahora, añadiremos un poco de morado directamente en el aerógrafo, enfogándonos en las partes rojas pero sin cubrirlo todo. Seguiremos oscureciendo la mezcla con algunas gotas de negro. Este paso resaltará los volúmenes en las llamas. Regresaremos al blanco para resaltar las áreas blancas y pintar más detalles de las llamas. En este punto vamos a agregar pequeños puntos y líneas siguiendo las direcciones de las llamas para dar una sensación de chispas. ¡Suscríbete al canal! Pintaremos las llamas con el amarillo fluorescente y usaremos el naranja para cubrir las partes del medio de la llama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, con lo que queda de rojo fluorescente cubriremos las partes restantes en la parte trasera de la llama. Ahora que las llamas están pintadas dirigiremos nuestra atención al martillo. Le daremos un cepillado en seco rápido comenzando con negro y luego pasando a un gris más claro. Esto simulará que el martillo está ardiendo desde el interior. ¡Suscríbete al canal! Continuamos aplicando pincel seco con un gris más claro. Luego volveremos al blanco para reforzar las hendiduras que cubrimos con el pincel seco y las cubriremos después con el amarillo fluorescente. Ahora añadimos un poco de gris claro en la paleta para darle al amarillo un aspecto envejecido alrededor. Para finalizar agregaremos algunos detalles finales a las llamas para hacerlo más interesante, como chispas aquí y allá. ¡Gracias! 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 Si habéis disfrutado del proceso, si tenéis alguna pregunta déjala en los comentarios y no olvides suscribirte, darle a la campanita y estar atento al próximo tutorial de Green Staff World. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video